Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, todavía tengo una caraja importante Estamos llegando al circuito Madre mía, qué emoción Hace un poco de fresco ahora por la mañana, son las 8 y media de la mañana Nos dirigimos al circuito, vamos a pasar un día bastante guay A ver qué tal, estoy un poco nervioso la verdad Yo no sé si vosotros alguna vez habéis venido a algún curso de estos de conducción Pero claro, la duda siempre está en ¿Seré el más paquete de todos? Pero bueno, creo que va a ser un día muy interesante No sé cómo de grande será el vídeo que estáis viendo ahora mismo Porque la verdad que hay mucho, mucho que grabar Van a ser muchas tandas Van a ser muchos consejos los que nos van a dar Vamos a salir bastante veces al circuito Y no creo que grabe todo porque si no Daros cuenta que vamos a entrar a las 9 y vamos a salir a las 6 de la tarde O sea que voy a poner seguramente las mejores tomas Y espero que os lo paséis tan bien como yo No sé si hablaré mucho durante el vídeo porque tengo que estar muy atento a muchas cosas Pero bueno, vamos a disfrutar y a pasárnoslo bien Luego os diré mi valoración sobre este tipo de cursos Pero desde luego este yo creo que merece mucho la pena Para aprender a llevar tu moto de forma correcta Así que bueno, voy a cortar por aquí Que tengo caraja todavía del sueño Y nos vemos en un momento en el circuito Hasta ahora ¡Gracias! 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 Bueno, hemos entrado al hotel Y lo primero Es que me he cargado la puerta ¡Ah! Bueno, pero no es que... Me he cargado la puerta un poco Bueno, da igual No vamos a guardar nada en el armario Hola, Jaime Tenemos aquí el baño Un baño normalito A poco vamos a pasar mucho Así que no vamos a pasar mucho tiempo Mañana salimos para el curso Y... Pero eso es importante Antes de salir en moto Tengo unas dos cavitas Las cavas un poco juntas para mi gusto Habría que separarlas Hay que ponerle la mesita esa La tengo que ponerle en el medio Que corra al aire Y unas magníficas Eso sí, hace un calor en el hotel Tenía el radiador puesto a tope ¡Su puta madre! Lo hemos cerrado Y hemos abierto todas las ventanas Y estamos aquí Unas fantásticas vistas A un campo Así que nada Nos vamos a cambiar Y nos vamos a ir a tomar una cereza ¿No, Jaime? ¡Cerneta! ¡Cerneta! Bueno, vamos a recuperar un poco de puertas Unas tostitas Y lo que caiga ahora De momento Nos vamos a tomar estas tostitas Para recuperar las puertas Pero Tampoco hay que comer mucho Que mañana Toca Un día muy largo de moto Así que Y de estas Pocas Una Dos Tres Cuatro Corta Buenos días Tengo la voz un poco todavía así No he dormido bien Ahí están los cascos Jaime, buenos días Ya está todo preparado Y nos vamos a ir a desayunar Mirad Qué fantásticas vistas tenemos Que ayer no lo pude enseñar bien Del parque abandonado Y allí Está la voz Vamos a desayunar Y comenzamos el día Vamos Qué musiquita Más agradable Estamos solos No hay nadie Vamos a terminar el café Y nos vamos Vamos a ir a desayunar Push me to my best So treat the worst of times Just like a test If only I could go back in time I'd tell myself That everything will end up alright Just push yourself Test yourself Figure out what you like Find your limits Don't be rigid Always work towards the prime Surround yourself With open minds People can't change your life A few friends With intent Can help you feel alive Find a passion Take some action And with a little time Bueno chicos, pues hemos terminado la charla Jaime, ¿cómo estás? Hemos terminado la charla, va a ser nuestra primera tanda La verdad que estoy bastante nervioso porque el primer ejercicio Trata de salir a pista sin frenar Vamos a ir a un ritmo tranquilo Pero el ejercicio es salir a pista sin frenar O sea, ir acelerando, meternos en las curvas No tocar el freno me va a costar Porque claro, siempre estamos acostumbrados a llegar a una curva Y antes de la curva frenar Así que hay que ir sin frenar Madre mía, estoy atacado Me voy con Jaime, qué nervios La verdad que estoy un poco nervioso Porque estoy mirando aquella curva, no sé si se verá bien Pero las curvas son bastante cerradas Y ahí es eso, o sea, sí que es verdad que no vamos a ir al límite Pero sí que vas a entrar en las curvas sin frenar Va a ser una sensación un poco rara Bueno, seguramente no hable Luego os cuento En segunda Vale Bueno, yo voy a tener los dos deditos por si acaso Uy, qué sensación más rara Uy, madre mía Es una sensación un poco rara Frenamos Sin frenar El gas mantenido O las curvas son De momento sigo sin frenar Joder, Jaime Como se nota, Jaime tiene una experiencia brutal Le va comiendo la rueda Yo me voy quedando un poquito más atrás Tengo bastante menos experiencia Ay, me he ido mucho Me he ido muy largo Aquí sí tengo que frenar Claro, es raro porque no me conozco nada al circuito Es la primera vez que entro Y voy que parezco un cono Uy, 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 uy Bueno, vamos a la segunda tanda Ahora El ejercicio es Lo mismo de antes Sin frenar Pero Moviendo la cabeza Vale, ahora Hay que mirar Al cono Que está allí Y girar desde ahí Hostia, es que La suspensión en Sport Sí Concentración máxima Va A ver qué tal sale Estoy nerviosísimo otra vez Vale, el cono está allí Hay que ir hasta el cono Y girar desde el cono Mirando la curva Hasta el cono Y girando 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 Hasta el cono Y girando girando, girando cono girando, girando, girando cono y giro, y giro, y giro cabeza mirando el exterior de la curva muy bien, si señor, que orgulloso estoy cono y giro cabeza esta se me da muy mal cono, freno vale, nos pegamos al cono y giramos cabeza ahí está, si señor, muy bien, ese es el cono y comenzamos a girar y giramos en la cabecita nos metemos al interior muy bien vamos hasta el cono y giramos la cabeza mucho, mucho, mucho buscando el exterior cono y nos vamos bueno, mucho mejor vale, nos vamos al cono y giramos la cabeza buscando el interior buscando el interior venga, muy bien muy bien, muy bien, muy bien venga, me toca al cono, sí señor cono y giramos la cabeza mucho buscando el interior muy bien muy bien los ojos al cono y buscamos la curva otra vez hacia afuera el interior nos vamos al cono ojos al cono y nos... oh, ahora ha entrado un poquito peor bueno buscamos el interior vale nos vamos al cono y cabeza fuera de la curva fuera, muy fuera, muy fuera notas que se te va la moto un poco cono y nos vamos giramos la cabeza mucho, 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 mucho buscando el interior vamos, vamos, vamos casi roza la estribera nos vamos al cono y ahora a la curva fuera muy fuera allí mirando al otro cono venga, va nos metemos detrás de él ojos al cono y nos tiramos a la curva al interior wow, tío, que agarre y otra vez fuera hay que ir siempre al cono cono y nos vamos dentro otra vez oh, aquí he tenido que frenar jajajaja bueno ni tan mal bueno ahora toca el mismo ejercicio pero haciendo mucho hincapié en el contra manillar pues eso ahora toca un poquito de contra manillar lo mismo pero haciendo contra manillar a ver que tal contra manillar es tin 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 bueno pues como siempre contra manillar joder como cambia si es verdad siempre lo hacemos o sea el contra manillar siempre lo hacemos pero cuando piensas en que lo tienes que hacer lo tomas muchísimo mejor fíjate porque si parece una tontería es como dice el profesor tú sabes que siempre lo haces pero si piensas que lo tienes que hacer fíjate eh que le adelanta Jaime jajajaja joder es que Jaime podría ser ya profesor de aquí fíjate la seguridad es máxima cuando cuando haces bien el contra manillar mosquito mira aquí esta curva que se me se me atraganta siempre vale ahora lo mejor de todo es que ahora vamos a ir delante de él y nos va a estar mirando jajaja nervios a flor de piel venga va me toca me toca me toca me toca me toca me toca a flor de piel me toca me toca y me toca Gracias por ver el video. Dios que tensión llevo los brazos. 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 Ahora la cuarta manga es todo lo anterior, pero en la frenada y durante la curva, mantener las piernas agarradas al depósito, haciendo fuerza. Así que vamos a ver. Tranquilo que no tienes que demostrar nada. Tranquilo. 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos ahora a la última tanda con el monitor. Básicamente lo que hay que hacer ahora es aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora e intentar ir a pisar prácticamente el interior. Ya veremos a ver qué tal sale. Me toca. El ápice. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Qué asco de curva, tío! ¡Quítate a los dos! ¡Va! ¡Qué asco! ¡Sí, sí! ¡Te estoy viendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a intentarlo! ¡Venga! ¡Venga, sí! ¡Venga, tío! ¡Esta recta! ¡Ápice! ¡Toma, qué tumbada, Jaime! ¡Cómo se te ha visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apice! 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 ¡Al interior, interior, interior! ¡Ole ahí! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Tocamos dentro! ¡Jaime, tocamos dentro! ¡Dios, qué difícil es esta para tocar dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, dentro! ¡Hostia, que me he subido encima el piano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta sí es complicada! ¡Es que no me gusta nada esta curva! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡Ay, señor! ¡Llévame pronto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! tío son sensaciones que antes me acojonaría porque es que parece que la moto se va a caer pero tío se me ha quitado totalmente además no es bien decir yo es gustillo porque haga eso sí sí fuego joder como se nota la limitación cabrón buenísimo adentro bien buena vamos adentro esta es la única que no 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 la consigo dar perfecta fuego jajaja dios benditos frenos brembo no no vamos pero años luz es que te frena la moto vayas a la velocidad que vayas con un dedo si yo también tomamos por fuera y sitio súper cómodo lo brembo tío súper cómodo y súper seguros hostia el pie pero por qué doy en el pie si llevo el puntito arriba jajaja 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 es que te infravaloras tío tú tú conducete de muerte tío eso sí bueno chicos y chicas pues esto ha sido todo por hoy la verdad que ha sido un día bueno un fin de semana súper especial acompañado de mi gran amigo jaime ya le conocéis que ha sido un fin de semana muy bueno anoche estuvimos de puta madre y hoy ha sido un día increíble de verdad os recomiendo mil por mil primero que vengáis a este curso si queréis este curso pero si no es este cualquier otro de verdad yo me voy con una confianza en la moto increíble o sea de verdad mis ruedas voy a poner una foto por ahí sí cuando me la pase jaime mis ruedas cuando llegaron al circuito tenía esto que no había tocado la carretera en la vida y ahora no hay nada o sea nunca he tumbado una moto por una moto esta moto ni ninguna a ese nivel o sea me voy con una confianza y ya no por tumbar cuidado que muchos podrían decir hostia nada para tumbar no no o sea te enseñan a cómo conducir tu moto por carretera hasta dónde puede llegar qué es lo que tienes que hacer cómo gestionar la mirada cómo gestionar el gas cómo gestionar el contramanillar cómo hacer ciertas cosas que parecen obvias pero que tú cuando vas en una ruta se te olvidan por completo y son seguras y es para tu seguridad y por supuesto para el resto de gente que está en la carretera de verdad que os aconsejo muchísimo venir a este curso jaime muchas gracias me está escuchando por intercom vosotros no escucháis muchas gracias por este fin de semana chico jaime y nada de verdad que os animo mil por mil hacer este curso no es una tontería no es una no hace este curso no me llevo absolutamente nada de verdad si queréis seguridad hacer este curso que es la polla un abrazo y nos vemos en siete días aquí en tu canal de vecino y motos vamos a tirar que nos quedan 190 kilómetros todavía para llegar a casa hasta luego chicos adiós y